¿Qué tal? Buen día, David, Daniela, ¿cómo están? Así es, estamos trabajando en el municipio de Morón, aquí en el Polideportivo Gorki Grana de Castelar, donde comienzan a vacunar a los menores de entre 3 y 11 años. Vemos los nenes que están ingresando, muy chiquititos, y donde les están orientando, por supuesto, para recibir las vacunas, que son las vacunas aplicadas de la dosis Sinopharm. Son los menores de 3 a 11 años. Ahí lo vamos viendo cómo están ingresando en las carpas. Aquí los reciben, les explican cómo van a ser las condiciones, y después lo vuelven a llamar para finalmente ser inoculados, como ocurre con todo el resto de la población. Lo cierto es que para esta jornada hay 110 turnos que ya fueron repartidos para los chiquitos. En este caso, siempre tienen que solicitar los turnos, por supuesto, con la autorización de los padres, tutores o personas a cargo. Sí o sí tienen que sacar turnos, no pueden acceder libremente, porque esto es algo que recién está empezando, y hoy es la primera jornada aquí en el Polideportivo Gorki Grana de Castelar. Hernán, muchísimas gracias. A ustedes. Hasta luego.